Había movimiento inusual en el lugar, patrulleros, efectivos antimotines, personal de UDEX y ambulancias que entraban y salían. Además de todo esto, los gritos desde el interior del penal del Urigancho alertaron a los familiares de los internos que ya hacían colas desde la madrugada para el día de visitas. Pero ¿qué estaba ocurriendo? A través de este comunicado, el Instituto Nacional Penitenciario informó que los internos del pabellón 12B protagonizaron actos de indisciplina. Los internos protestaron por la revisión ordinaria de ambientes en la que se encontró armas, punzocortantes y cerveza. Detallaron que ninguno de los otros 20 pabellones participaron del desorden e inconducta durante la madrugada. Por varias horas, la incertidumbre se apoderó de los familiares de los internos. Quiero saber cómo están. Estoy ahorita preocupada. Ahorita está ahí mi suegra y quiero saber cómo están ellos. Y que mi familia ahorita no sabe nada cómo están. Y yo no quiero que les pase nada. Señorita, mi hijo está acá también. ¿Y qué pabellón? 19C. Lo que pasa es que hay muchos abusos. Primeramente, un desorden total. Nos amanecemos desde las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Aparte, no nos dejan entrar. El INPE aseguró que se logró controlar el orden y disciplina sin que se produjeran heridos de consideración ni fallecidos. Aclarando que ante este tipo de actos están facultados a hacer uso razonable de la fuerza. Para evitar que la situación se repita, se dispuso al traslado de 15 internos protagonistas de estos hechos violentos a otros penales. Gracias. 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 Gracias.